Saludos a un día de las elecciones presidenciales 2024 en Venezuela, donde se decidirá si la era del chavismo encabezada por Nicolás Maduro Moros desde el año 2013 continúa por seis años más o se abre paso a lo que denominan los venezolanos una democracia participativa a la cabeza de Edmundo González Urrutia, quien es el candidato opositor sustituto de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, quien no pudo estar en el tarjetón electoral por una inhabilitación impuesta por el oficialismo venezolano, pues los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir entre estos dos sectores este domingo 28 de julio en una jornada electoral que tiene prevista iniciar a las seis de la mañana y culminar a las seis de la tarde en caso de que no hayan electores en la cola. Para esta hora del sábado 27 de julio ya están instaladas 30.026 mesas de votación en las 24 entidades del país, solo con un pequeño porcentaje de irregularidades de 1%, según lo comentaba la dirigente opositora Delsa Solórzano en informaciones que ofreció este viernes en las últimas horas de la noche. Esta campaña electoral fue marcada también por algunas irregularidades, sin embargo ya estamos en la víspera de estas elecciones presidenciales que como yo decía en un principio, pues decidirán los venezolanos si efectivamente continúa este gobierno de Nicolás Maduro, marcado por la crisis social, económica y política o se avanza hacia algo un poco más novedoso que promete reunificar a las familias venezolanas que están marcadas por la inmigración de al menos 8 millones de ciudadanos quienes se han ido del país desde el año 2017. Muy atentos estaremos a toda la información que se maneje sobre estas elecciones presidenciales en Venezuela, donde están habilitados para votar 21.402.220 ciudadanos venezolanos. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, informó Mariana de Barros desde Caracas, Venezuela.